El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Estafán de Mistura, en un mensaje especial en el marco del Día Internacional de la Mujer, rindió tributo a las mujeres que han tenido que enfrentar los horrores de la guerra, sacando fuerza de la fragilidad para apoyar a sus familias después de cinco años de intensos combates, bombardeos aéreos, asedios y ataques con artillería pesada, especialmente en zonas habitadas por civiles. De Mistura consideró que ellas tienen y deben tener el derecho a ser parte del proceso político y las negociaciones para la paz que tendrán lugar en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Las mujeres sirias quisieran volver a ver una sociedad multicultural como en la que han vivido y amado durante miles de años. Señaló, el enviado especial adelantó que ha creado una junta de asesoría especial formada únicamente por mujeres sirias, con la capacidad profesional para aconsejarlo en las necesidades reales cuando se hable del nuevo gobierno, la nueva constitución y las nuevas elecciones, en pocas palabras, el futuro de Siria. Con información de Gabriela Sotomayor, corresponsal en Suiza, Notimex.